Hola chicos, soy Baroncito y bienvenidos una vez más a un gameplay de War Thunder, ¿vale? Hoy va a ser de bombarderos la cosa. Antes de empezar, podéis ver que ya he mejorado un poco mis aviones y he dejado de manquear tanto, ¿vale? Conservo, por supuesto, el primer avión que utilizamos, que fue el Genke de 51, pintado a la española, y con todos sus artículos, pero ya tengo más aviones investigados del todo, o sea, tenemos aquí este estuca, que es de los que tienen estas hélices, que hacen un ruido característico en los descensos a alta velocidad, y como podéis ver, tenemos varias bombas de diferentes pesos, y ya tenemos también la torreta modificada y los cañones frontales modificados. Este video es muy recomendable, chicos, para atacar objetivos en tierra, porque cuando tienes un caza por detrás, tanto puedes controlarlo tú, como lo controlas solamente un artillero de inteligencia artificial, y, pues digamos, que defiende el avión por detrás. Por otro lado, tenemos ya bastante investigado un Messerschmitt BF-109 de la serie B-1, ¿vale? Que es, digamos, una de las primeras generaciones, que es un avión rápido, es un avión de combate, un caza, pero por otro lado, ya nos hemos hecho con otro Messerschmitt BF-109, mucho más moderno, mucho más aerodinámico, y que además, cuando lo tengamos investigado, os lo voy a enseñar, va a poder también cargar bombas de mucho peso, ¿vale? Pero bueno, como podéis ver, todavía estamos empezando a investigarlo, porque lo he conseguido esta misma mañana. Y le vamos a dar caña al enemigo, hoy no va la cosa de manquear, ¿vale? Las primeras misiones me gustaría hacerlas para atacar objetivos de tierra, y aunque este lo tengo completamente modificado, voy a utilizar este otro, que solamente tenemos una bomba en él, de hecho, para que veáis los niveles en los que está este estuca, ¿vale? Y tenemos, estamos investigando aquí el motor, y nos falta el motor de inyección, la cubierta, y las nuevas ametralladoras para la torreta de cola, ¿vale? Pero por lo demás está todo bien, como podéis ver, solamente podemos llevar una bomba en el medio, con lo cual llevamos una de mil kilos, ¿vale? De una tonelada, que hace mucha pupita al enemigo. Y llevamos también munición, le he puesto lo universal, un cinturón en la torreta, que es sobre todo para, digamos, equipos blindados, y para provocar incendios en impacto. Así que nada, nos dejamos de tonterías, y vamos a volar. Vale, chicos, ya estamos en la cabina de nuestro increíble estuca, y vamos a ir, como antes, primero por la artillería, ¿vale? Y vamos a intentar durar un poquito más, y tener un poquito más de cuidado cuando tiremos esas bombas, porque a veces me la pego contra el suelo porque soy un poco lerdo, ¿vale? Soy tontaco, podéis llamarme tontaco, podéis llamarme imbécil, podéis llamarme burro, pero podéis llamarme, que es lo importante. Si no me pudierais llamar, no podríais hacerlo. Vale, vamos a mirar a cuánta distancia estamos, que eso lo hacemos así. Y recordad, no voy a utilizar la ametralladora en el primer objetivo. Vamos a guardar las balas, chicos, porque los que no lo sepáis, en War Thunder se te agota la munición. Vale, y solamente tenemos una bomba y quiero usarla bien. Si la tiramos bien, podríamos causar tres, cuatro, incluso cinco bajas en este objetivo, y recuperar sin hacernos daño. Así que vamos a empezar a bajar para empezar a subir ya. Tiramos la bomba, subimos. Tres unidades destruidas en el primero, con decoración de triple ataque. Eso es celebrable, chicos. Vale, estamos recibiendo fuego antiaéreo. Me cago en la madre que los parió. Si es que tenía que haberle regalado un chupete, hombre, para que... Eso es un avión, eso no es fuego antiaéreo. Vamos a intentar evitar el fuego de ese avión que ya nos ha reventado la cola. ¿Vale? O sea, no podía tener el tío peor suerte, me refiero a mí, porque primer disparo que nos meten y nos revientan el timón de cola. Vale, lo estamos impactando con el artillero de cola. De hecho, voy a controlarlo yo. ¿Vale? Nos estamos yendo al carajo, por lo que estoy viendo. Vale, nos han destruido... ¡Oh, no! Se nos ha encendido el avión, chicos, pero hemos destruido el avión. O sea, nuestro artillero genial le ha hecho eso al tío que nos ha encendiado. Toma por ahí, merecido lo tienes. Vale, vamos a seguir con los bombarderos, chicos. Recordad que esto va de hacer llover fuego al enemigo. Y en este caso, esta batalla la estamos ganando. Vale, este es el que las sirenas suenan cuando bajamos, para que las oigáis. Es como diciendo... Aquí vengo yo y te va a arder el culo como si tuvieras una diarrea de hace cinco días. Vale, subimos potencia, vamos a volar bajo. Vamos a intentar evitar a los que se están peleando, aunque hay dos, que no se están enfrentando con nadie y podrían verme y venir a por nosotros. Recordad que en este estuca, que ya tenemos totalmente investigado, llevamos cinco bombas. Así que vamos primero por los puestos de artillería, que son, digamos, los objetivos más concentrados que podemos darles con bombas. En la misión anterior tuvimos... nos cargamos a nueve unidades de tierra. En esta espero cargarnos al menos a una más. Vale, ya estamos llegando. Y si le damos a tiros, que total no pasa nada. Vale, nos hemos cargado la primera como si no hubiera nada. Como si no nos afectara, somos unos cracks, ¿eh? Ya no manqueamos tanto como una otra. Y yo eso creo que es precisamente por ir en la vista de cabina, que es a lo que yo estoy acostumbrado. Un piloto cuando vuela no ve el avión desde atrás, ¿no? Vale, aquí tenemos enemigos también. No vamos ni a meter el zoom. Mirad. Es un antiaéreo. Vale, soltamos una bombita que no le va a hacer nada. Bueno, le ha hecho un poco de daño. No nos lo hemos cargado, pero no pasa nada, chicos. Tenemos más bombas. Y más objetivos. Vamos a por ellos. Vamos a reducir potencia. Subir un poquitín. Meternos en la trayectoria de los vehículos. Una para ti. Y otra para ti. Vale, al segundo no nos lo hemos cargado, pero al primero sí. Y vamos ganando el combate, chicos. Vamos a meter otro bombazo por aquí. Le vamos a dar a este. Subimos. Bueno, le hemos dado, pero no nos lo hemos cargado. Todavía nos queda alguna bomba. Y tenemos un avión detrás que nos está intentando derribar. Pero con mis maniobras distractivas lo vamos a evitar. De momento no nos ha hecho tanto daño como antes. Aquí tenemos un compañero. Vamos a por esta unidad de fuego antiaéreo, que son de las más peligrosas. Bomba fuera. Unidad terrestre destruida, chicos. Esto está siendo impresionante. Y hay uno ahí que dice que no fue para abajo. Y se fue para abajo, pero nos va a dar igual. Nosotros estamos reventando al enemigo, chicos. Estamos aguantando un montón. Creo que todavía me queda una bomba. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Bomba fuera. No, sin bombas, ponía ahí. Vale. Pues ya que no tenemos bombas, vamos a ascender a la máxima potencia. Y justo antes de entrar en pérdida, que ya es, vamos a coger velocidad. Tiramos de la palanca. Cortamos los motores para hacer un looping muy cerrado. Y volvemos a por el enemigo, chicos. Vale. Ese tiene las horas contadas. O nosotros con el descenso. Os lo dije. Uno menos, chicos. Vamos, 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 vamos. Esta está siendo una de las mejores partidas. Y mira que llevo horas jugadas estos días. Ya veis que al principio tenía unos aviones muy antiguos, biplanos. Y ahora ya tenemos aviones más de la época. Tenemos un tío que no está muy lejos. Vamos a intentar ayudar al compañero que le está yendo detrás. Vamos a por él, pero sin piedad, ¿eh? Con nuestro compañero. ¡Compañero! Tío, pero no te muevas tanto. Arriba y abajo porque en una de estas te dio aquí. ¡Y nos lo hemos cargado, chicos! ¡Una baja aérea! Ya van dos, creo. Porque en la anterior también hicimos alguna baja aérea. Somos el bombardero del miedo, chicos. ¡Avocado! Estamos haciendo llover fuego al enemigo que deben de estar diciendo. Pero este tío no la manco. ¿Qué pasa? ¿Que le habéis puesto un brazo ortopédico? Vamos allá. Ahí tenemos más vehículos enemigos. Vamos a apuntar con calma. ¿Te duele? ¿No te duele? No... Vale, no hemos podido matarlo, pero sí lo hemos dañado. Lo cual es algo muy importante. Porque reducimos su velocidad. Y si hubiéramos noqueado al conductor... Vale, en este ascensor no lo íbamos a pillar. Pero no pasa nada. Tenemos un avión muy cerquita, una milla y algo. Parece que estamos cerca de nuestro compañero de escuadrón. Que es el que está en verde. Que ha hecho algo y nosotros por estar cerca nos hemos llevado puntos. Lo cual es muy bueno. Porque además él se lleva más puntos de lo que suele llevar. Vale, vamos a... Vale, ya se ha encargado al tipo contra el que íbamos. Tenemos aquí a otro. Chicos, hoy hemos hecho llover fuego al enemigo. Y no hay otra forma de decirlo. Estoy de curiosidad por saber en qué puesto del equipo hemos quedado. Porque creo que con el Stuka hemos trabajado muy bien. Muy, muy bien. O sea, somos unos cracks de la aviación alemana de la Segunda Guerra Mundial. Nos van a cambiar el nombre. Nos van a llamar Mr. Sosho Sosho. Vale. Primeros de equipo, chicos. Hemos conseguido el lugar número uno en el equipo. Y nos han dado, pues, como antes, ataques múltiples. Y un ojo por ojo. Porque hemos vengado nuestra propia muerte. Mientras caíamos con el avión ardiendo. Recordad que hemos reventado al tío que nos había hecho arder el avión. Le hemos hecho llover fuego al enemigo, chicos. Gracias por ver el vídeo. Si queréis más vídeos de War Thunder, no tenéis más que decirlo ahí abajo en los comentarios. Me voy a tomar una taza de café. Que, aunque no me estáis viendo, soy muy adicto al café. ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Quieres más vídeos como este? Suscríbete, dale al botón, que es gratis. Si quieres, puedes darme tu apoyo dejándome un like, visitando mis redes sociales. O, pues, si quieres incluso ayudar, puedes hacerlo a través de Patreon. También tenemos un alquiendo online muy chula con capisetas y tazas de café, porque soy adicto al café. Así que nada, lo dicho, hasta el siguiente vídeo.